Capítulo 50 Quien quiera que seas que frente al temible lago estás mirando si es que has venido a alcanzar el bien que hundido bajo estas negras aguas se haya muéstranos sin más tu fuerte pecho y arrójate en su negro líquido mójate en su negro líquido mójate una vez y otra hasta que tu vida encuentre algo si no es así enójate y sigue porque si así no lo haces no serás digno de ver el hermoso signo que llevas dentro de ti sepa vuestra merced que no es consciente de la sabiduría que este libro encierra ni para qué nos sirve ni en qué modo nos concierne se lo digo con respeto y pena pues no es fácil tarea no se limite a cumplir con el expediente que le sugiera me miráis como una loca pero lúcida estoy tan solo no tapo mi boca solo el registro lírico en este paisaje ártico en cualquier país cualquier lugar sobre cualquier acera no dejéis que la belleza y la verdad mueren lo que presencia no merece mi silencio vosotros decid ¿a qué le ponéis precio? por todo ello una servidora se despide fuera me aguardan retos que el corazón me pide y no, señor los estudios no abandono el fracaso no es mío no soy yo quien ha provocado este vacío lo que le ponéis que el demon parista que el 추so se le ponéis m Cu ch airports pos wish